Música Esposa mía hoy de alegría y de contento Por un nuevo aniversario palpita mi corazón Bendito Dios quien te puso en mi camino Adornando mi destino con su santa bendición Esposa mía hoy de alegría y de contento Por un nuevo aniversario palpita mi corazón Bendito Dios quien te puso en mi camino Adornando mi destino con su santa bendición Lo más hermoso que ha llegado a mi vida Mi reina, mi consentida, mi centro de admiración Logré encontrar lo que con ansia buscaba Una mujer que llenara mi pecho con su calor Cuando te vi, el día que te conocí Fue mariposa sentí, que lindo que es el amor Y te besé, me sentí correspondido Y tu pechito en el mío llenándose de pasión Y te besé, me sentí correspondido Y tu pechito en el mío llenándose de pasión Y tu pechito en el mío llenándose de pasión Tú eres la reina, la madre de mis hijos, por quien lucho, canto y vivo, mi centro de devoción Es la mujer que sale siempre y me abraza, en la alegría de mi casa, de sus hijos, la adoración Tú eres la reina, la madre de mis hijos, por quien lucho, canto y vivo, mi centro de devoción Es la mujer que sale siempre y me abraza, en la alegría de mi casa, de sus hijos, la adoración Esposa mía, en la calle es una dama, mujer pura, santa y sana, fuerte cual cimarrón Nunca se cansa, trabaja de día y de noche, no tiene ningún reproche, hembra de condición Entre tus brazos, soy el hombre más feliz, que más te puedo decir, no tienes comparación Si en la otra vida, puedo volver a escoger, te pido como mujer, a Dios pido en la oración Si en la otra vida, puedo volver a escoger, te pido como mujer, a Dios pido en la oración Si en la otra vida, puedo volver a escoger, te pido como mujer, a Dios pido en la oración Si en la otra vida, puedo volver a escoger, te pido como mujer, a Dios pido en la oración